Bueno, pues muchísimas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros aquí en Despierta RD. Ahora en la entrevista está con nosotros Fernando Durán, el Administrador General del Banco Agrícola, con quien vamos a hablar unos temas bastante interesantes. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Durán, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo está el banco? Muy bien. Excelente. ¿Cómo está? Bueno, el banco está muy bien, trabajando duro, haciendo su contribución para que el sistema alimentario dominicano siga haciendo sus aportes para que el país tenga disponibilidad de alimento a buenos precios. La cartera de préstamo, ¿cómo está ahora mismo? ¿Cuánto han prestado? ¿Qué cantidad de productores están ya recibiendo? Sí, mira, el banco, yo siempre, cada vez que me hacen esa pregunta, la precedo diciendo, de que el Banco Agrícola cumple un rol muy importante en la agricultura, en el campo, en el desarrollo del campo dominicano, porque es la principal fuente de canalización de recursos hacia el campo, y eso por razones obvias. Todos sabemos cómo los fenómenos atmosféricos impactan a la agricultura, cómo la incertidumbre de los precios, todo eso hace de la agricultura una actividad bastante riesgosa. Y, por lo tanto, en ausencia de esquema de como un seguro generalizado y ya de amplia cobertura en todo el país, igual que en ausencia de un programa de garantías a la inversión en el campo, pues muchos de los riesgos de la inversión en la agricultura lo asume la banca pública, que es en este caso el Banco Agrícola. Por eso, la cartera del banco ha ido creciendo. Y en este gobierno, que el presidente Luis Abinader ha sido muy comprensivo, muy compromisario de ese aporte, de esa necesidad de que el campo reciba recursos, solamente del presupuesto nacional, como fondos nuevos, en los dos años y algo que lleva el gobierno de Luis Abinader, el Banco Agrícola ha recibido más de 17 mil millones de pesos. En lo que va de gobierno. En lo que va de gobierno. Y eso no ha permitido a nosotros, claro, además de las carteras que tradicionalmente ha tenido el banco. Ha tenido el banco. Porque el banco tiene 77 años. Este año va a cumplir 78 años. El banco fue creado en el 1945 como una institución con diversas funciones. Lo creó Trujillo. Lo creó Trujillo. Una institución con diversas funciones. Incluso el Banco Agrícola fue el principal promotor inmobiliario del país en sus inicios. Y en diversas funciones que tiene INESPRE hoy día, la tenía el Banco Agrícola. Con el depósito de las casas que se alquilan hay que llevarlo allá. Bueno, sí. Eso ha sido un poco modificado. Hemos visto por algunas disposiciones del Tribunal Constitucional. Pero sigue siendo una... Teniendo esa función de garantía. Y esos 17 mil millones están prestados en el campo ya. No solo prestados. Eso iba a completar esa idea. De que eso no ha permitido a nosotros prestar. Yo estaba mirando al cierre del año. El cierre de este mes. Ya llevamos alrededor de 70 mil millones de pesos. Prestados. En lo que va el gobierno de Luis Sabina. El nivel, claro. Eso usted sabe. ¿Y a qué tasa? Eso no se presta. Por ejemplo, el año pasado... Don Fernando. La gente cree que el año pasado el Banco Agrícola estaba mirando también las estadísticas, los informes de este año. El Banco Agrícola desrepago. O sea, el Banco Agrícola presta y los productores pagan y vuelve y se despresta. El Banco Agrícola recuperó 23 mil millones de pesos. Caramba. La morosidad. Y hemos... De pago de los préstamos. Y hemos bajado significativamente la morosidad en el banco. De acuerdo. Mire, Don Fernando. Yo quiero saber, porque ahora mismo veo que hay una queja de la población con relación a los plátanos, el alza de ese producto, de la canasta básica familiar. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Y con otros productos que han subido de precios. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Pero mire, el plátano, una de las cosas que, de los avances que se han ido produciendo en el país justamente, es la tecnificación en muchas áreas de producción, incluyendo el plátano. Una buena parte hoy día del plátano que se siembra en el país es a partir de plantica in vitro, plantica de laboratorio. Eso es una garantía de que se están sembrando plantas más sanas, plantas más productivas, porque la multiplicación celular de las plantas, o sea, se toman las yemas de las plantas, se reproducen en laboratorio y son plantas sanas, pero además se toman de los padres mejores, los más productivos, los que tienen más vigor para producir. Bueno, pero eso no quiere decir, como decía al principio, la agricultura está sujeta a muchos fenómenos climáticos. Primero, la estacionalidad. El plato es tremendamente sensible al frío. Cuando bajan la temperatura, incluso, ustedes pueden ver ahora mismo los guineos que se están consumiendo, que llegan en grandes cantidades, porque nosotros somos un buen productor, el grosor de la fruta, es más delgado. Porque hay frío. Porque hay frío. Y el plátano también, es más pequeño. Se constriñe. Es la misma familia. El crecimiento se constriñe. El crecimiento se constriñe. Y eso baja significativamente la producción. Eso por un lado. También los fenómenos... Naturales. Sí, el ciclón que se produjo el año pasado. Fiona. El Fiona, pero también hubo otro anterior a ese, en el Cibao sobre todo. Hubo unos vientos que eso disminuyeron significativamente a las poblaciones. Se ha estado haciendo esfuerzos y el gobierno ha estado... Fíjense que el gobierno ha invertido mucho en... Comenzando para una rehabilitación rápida. El presidente aportó mil pesos por tarea, donado, a cada... Yo recuerdo. Por cada tarea de tierra que fue afectada por el ciclón. Eso fue una donación para empezar una rehabilitación rápida. Nosotros hemos estado aportando recursos. Agricultura ha estado preparando terreno. Y sobre todo, lo que decía, ha estado suministrando planticas de calidad. Y eso, y ahora mismo se ha ampliado el programa de agricultura. Tiene un... Entonces, el frío, los fenómenos naturales... Los fenómenos naturales... El frío, los fenómenos naturales... ...ha impactado de manera negativa en el incremento del precio. Y también no se puede negar que en los... El plátano que se está consumiendo ahora se sembró posiblemente en el 2021, ¿verdad? En el 2000... A finales del año del 2021 se sembró. Y recuérdense que también ahí hubo unos incrementos de precios de los fertilizantes. Todas esas cosas han impactado. Otra... La agricultura es bastante compleja. O sea, miren, sin ánimo de justificar, porque no se trata de eso, nosotros lo que tratamos siempre es de buscar solución y de empujar. Pero el hecho de que la yuca también, que es un víveres sustituto del plátano, y sobre todo en el uso del suelo, mucha... La yuca en el año pasado tuvo, o a principio, hace un tiempo, la yuca tuvo altos precios. Y eso hizo que muchas personas cambiaran de siembra de plátano a siembra de yuca. Y todas esas cosas se combinan para producir, además de que nosotros tenemos un consumo muy importante de plátano. Pero le puedo asegurar al país, le puedo asegurar a ustedes de que ya a partir de esta fecha, a partir de que entre el calor, a partir de que entren las nuevas siembras que se hicieron, vamos a ver ya una caída. Sí, te decía, don Fernando, el aumento del precio del plátano se basa en esos dos elementos, frío y el tema climático que ha... Frío, tema climático, alto costo de los fertilizantes, que eso influye, eso influye sobre todo en la... ¿Por qué no se trae plátano entonces, en lo que eso baja? Mira, primero, no hay una oferta de plátano a precio razonable en el mundo. Y segundo, y esto es muy importante lo que voy a decir, hay una enfermedad que no existe en el país para el plátano. Creo que la nombran como Fusarium 4, de raza 4. Esa enfermedad no existe en el país. Y existe en muchos de los países donde nosotros, donde se producen plátanos, que podrían pensarse en traer al país. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque una de las razones y una de las funciones del Ministerio de Agricultura no solo es promover la producción interna, sino también es el regulador, es el garante de que todo el sistema alimentario se mantenga sano y funcional en el país. ¿Y el uso de la tecnología para estos casos en el sector agrícola? Sí. Esa es una buena pregunta y es de la cosa que a nosotros más nos gusta hablar. El gran desafío de la agricultura dominicana, justamente, es incorporar más tecnología para elevar la productividad. La economía agrícola, la oportunidad de la producción agrícola, para un país ser competitivo, para que nuestros productos sean competitivos en los mercados internacionales donde nosotros queremos llegar y tenemos muchas oportunidades, tenemos que producir, como dice su nombre, de manera competitiva, con precios, con buenos precios y con buena calidad. Y eso depende mucho de la incorporación de tecnología, como tú señalas. Y en el caso de, en el plátano, como decía, se ha estado incorporando mucho la tecnología de la planta in vitro. Hay mucho cultivo en el país, que ya es donde el país puede exhibir realmente buenos niveles tecnológicos. El caso, muchas de las ventajas que nosotros estamos viendo hoy día, y por qué el sistema alimentario del país se mantiene abastecido y se mantiene, digamos, de manera vigorosa, pues tenemos un sistema alimentario que responde a las necesidades del país. Es justamente por el desarrollo y la incorporación de tecnología. El caso del arroz, el país, nosotros podemos decir hoy día que es autosuficiente, y lo es porque se han ido introduciendo variedades, se han ido introduciendo tecnologías, manejo del agua, se han ido introduciendo un buen manejo de la fertilización. Y ahora estamos trabajando, incluso en estos días hemos tenido varias reuniones con una misión de cooperación técnica del gobierno japonés. Y justamente la idea es canalizar recursos, y estamos tratando de hacer una operación con recursos japoneses para traer más mecanización en el arroz, que es necesaria. Don Fernando. Todavía hay muchas labores muy manuales en el arroz que se pueden tecnificar. Eso luego incide al final en el precio. En el costo de producción. Don Fernando, usted habló del tema de los fertilizantes. Yo quiero saber si el gobierno ha seguido subvencionando a esos productores del país. Y de ser así, ¿cuál es la inversión de esa ayuda, de esa cooperación, para tratar de ayudarlo en su producción? Sí, qué bien. Miren, una de las medidas que tomó el gobierno justamente para abordar y para mantener los precios razonables a nivel del consumidor fue justamente subsidiar un insumo tan importante como es el fertilizante. Y el gobierno canalizó más de 3.500 millones de pesos. Y todavía, en esta misma semana sostuvimos una reunión con los distribuidores de fertilizantes, que son especialmente tres grandes compañías, y nos ponían, veíamos que el país ha estado beneficiándose de precios de los fertilizantes a nivel del productor, al mismo nivel que tenían los fertilizantes en septiembre del 2021. O sea, que el gobierno ha garantizado con la canalización de más de 3.500 millones de pesos en subsidios. Y, por suerte, los precios internacionales de fertilizantes han comenzado a ceder y nosotros pensamos que vamos a disfrutar durante los próximos meses de una cierta estabilidad y de precio conveniente para el productor. Es decir que si en esa subvención los precios de muchos productos estuviesen más altos, entonces. Pero significativamente, miren, el gobierno ha subsidiado el combustible. Más de 30.000 millones de pesos en combustible. Y ustedes dirán, bueno, pero la agricultura es uno de los grandes usuarios de combustible para preparar el suelo y para transportar los productos. Cuando yo produzco plátano en Marahona, tengo que traerlo a Santo Domingo y eso tiene un costo altísimo. Ha estado subsidiando con los fertilizantes. Más de 3.500 millones de pesos. Ha estado subsidiando con la preparación de tierra. Casi toda la habichuela que hoy día hay sembrada en San Juan de la Maguana que se está a la espera de una de las cosechas récord en este momento. Más de 200.000 tareas de habichuela en San Juan. Eso, toda esa, o gran parte de esa habichuela ha sido sembrada con tierra preparada gratuitamente. Y preparar una tarea de tierra hoy día ronda los 800, los 1.000 pesos. O sea que es un aspecto importante. La propia semilla de la habichuela se le subsidió al productor. Ustedes vieron antes de ayer, entregamos en el Ministerio de Agricultura unos 60 millones de pesos para subsidiar la semilla de ajo que se está sembrando en Constanza. Además del financiamiento que estamos otorgando. Estamos a la víspera también de una gran siembra, de una gran cosecha de cebolla. Sobre todo en la zona de Vallejuelo. San Juan. Solo, recuerdo que solo el Banco Agrícola para esa cosecha de habichuela financió más de 380 productores con más de 250 millones de pesos. Hay, y se está esperando una gran cosecha y una buena parte de esa semilla también fue subsidiada. O sea que el gobierno está haciendo su tarea. Mire Fernando, el periódico Nacional publicó la semana pasada una serie de alimentos y productos que han subido entre 10 y un 20%. Establece que la carne de res, cerdo y pollo, en puestos de venta subió 195, 180, 100 pesos respectivamente aumentando entre 50 y 30 pesos. Yo estoy hablando de carne de res. Mira, si la carne de res, pollo y huevos. Miren, en la medida que las sociedades se hacen más ricas, más afluentes, como se dice, hay tres cosas que incluso que se espera que el mundo y que los sistemas alimentarios globales van a tener que prácticamente duplicar en términos de producción. Es la producción de carnes, sobre todo de carne de res, la producción de frutas y la producción de vegetales. Porque las personas, en la medida que tienen más ingresos, consumen más de esos productos. Y ese es el caso de las sociedades asiáticas que han mejorado significativamente sus ingresos. Y en sentido general, la carne de res prácticamente se ha ido convirtiendo... ¿Cerdo y pollo? Sí. Nosotros aquí hemos tenido el caso de la peste porcina africana, que estamos trabajando intensamente. ¿Y eso ha influido? Eso ha disminuido significativamente la población de cerdo en el país. Eso, más de un 25% de la población. Y en el caso de los pollos, la República Dominicana tiene uno de los sistemas productivos de carne de pollo. ¿Y por qué el huevo entonces está tan caro? ¿Un huevo vale 8 pesos? Mira, ustedes vieron que el gobierno tomó medidas, tomó una medida y estamos en permanente diálogo con los productores para evitar, porque no hay razón para que los huevos tengan que pagarse y que haya escasez y que tengan que pagarse caro. Y seguimos tomando medidas, pero claro, mucha de esa producción de carne animal es con insumos importados, sobre todo con soya y maíz, que son commodities que se venden en los mercados internacionales, que han estado... ¿Puede el gobierno ganar una reelección con de esos productos tan caros en el país? Mira, lo que hace que... ¿Ve? El gobierno de Luis Sabinader es uno de los gobiernos que... A Hipólito no lo llevaron los precios, el aumento de las primas, estaba en 57 por uno el dólar ahora. El gobierno de Luis Sabinader es uno de los gobiernos que tiene más reconocimiento en términos de lo que ha hecho para mantener... ¿Reconocimiento de quién? Internacional. Pero que con eso no podemos comprar arroz barato, con reconocimiento. ¿Arroz? No, ni huevo, ni nada de eso. Pero uno de los productos... Es que no los bajen, no los pongan barato. Pero uno de los productos más baratos... Usted imagina que yo vaya al supermercado y pida 50 libras de agrega, y diría, no, estamos reconocidos en el país como lo mejor. No. Mira, uno de los países... Fernando. Oye, uno de los países donde el arroz se vende más barato es la República Dominicana. Y donde ha habido más estabilidad de precios, y donde ha habido una producción más... Ay, mi madre. Una producción más importante. Uno de los cultivos que ha recibido más apoyo y que se siente que hay una disponibilidad y una oferta estable es en el cultivo del arroz. Más de 14 mil... 200 pesos un cartón de huevo. Un huevo por unidad vale 8 pesos. Yo creo que esto está comprando... Pero él lo dijo Miguel y ya abrimos los teléfonos. No, no. Yo creo que usted está comprando huevo donde... Pero Miguel fue que lo compró 200. No, 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 no. En los supermercados normal, pero bueno. Pero Miguel, dígalo usted. No, no, usted está... Yo ando en el país, dígalo porque a mí me lo teléfonos. No, no, usted no está... ¿Quién está hablando mentira? Ustedes están comprando huevo en... Miguel, yo no sé dónde lo compro. ¿Serán en Nueva York? No, no, no. 200 pesos. En Nueva York es el precio, pero aquí... Estábamos... Y la gente hablando también. Porque ya nos están haciendo señas. Ahora sí. Estábamos hablando... Hablamos de la idea. Hablamos de la cámara, que los huevos tienen un precio dependiendo del lugar donde usted los compre. Claro. En la calle yo dije que he encontrado cartones de huevo a 150 pesos. Eso es 5 pesos. 5 pesos el precio. Y 200 pesos. Y dije que en los supermercados, dependiendo de la marca de huevo... De 180 a 200. Exacto. Valen 180, 200, 250 y 300. Hay unos huevos orgánicos. Orgánicos. Hay unos huevos orgánicos. Hablamos de huevo blanco normal. O sea, hay unos huevos orgánicos que tienen un premium cuando se prega. Y aquí dicen que los huevos están a 400 pesos. Yo dije que no. Bueno, lástima que... Están hablando de Nueva York. No, estamos hablando aquí y los televidentes llamaron. Al mercado de Inés. Tuvimos una llamada incluso de un televidente que apoyó nuestra queja. Yo estoy seguro que fue Nueva York que lo compró. No, para nada. Teníamos muchísimas otras preguntas, pero esperamos que usted vuelva. Gracias, Fernando. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes no se muevan porque ahora pasamos con las chicas de Activando la Mañana. Quédense con nosotros en la central de Teleceto. Y aquí para tener el patria nos vamos.